La verdad, aunque me parece muy chiquita de edad, en su forma de pensar me pareció muy madura, me pareció como adelantada su edad. Hablamos sobre de dónde es él, de dónde soy yo, a qué se dedica, a qué me dedico. Preparamos unos hot dogs y ahí nos dimos cuenta qué nos gusta o qué no nos gusta. Y me gustó bastante cómo preparó el hot dog. En presentación... Este, Ana. ¡Ah, no! ¡No, no! La forma en la que hablamos y en la que se dio la conversación me parece muy buena. No hubo ese silencio incómodo y la verdad es que me sentí muy a gusto. También me contó que no le gusta mucho salir, no sale de fiesta, es más, de quedarse en su casa, viendo películas, igual y ahí tendríamos un poquito de diferencia. Físicamente me gustan mucho sus ojos. Creo que es alguien que cuando habla te puede ver a los ojos, sin titubear, sin estarse volteando y eso habla que tiene mucha seguridad. Yo creo que una niña tan joven, es que joven, no estoy tan viejo tampoco yo, sí. Yo creo que una niña de menor edad me puede aportar una forma diferente de ver la vida. Yo escucho muchas cosas positivas en esta cita, esperemos que eso haya servido para que esto vaya a más. Sí, la verdad, André, la pasamos muy pero muy bien, pero la verdad es que estás muy pero muy chiquita para mí. ¡Ay! La pasamos muy pero muy bien, y la otra es muy pero muy chiquita. Y además, dijo que era muy madura y todo. ¡Gonz, qué pasa, hombre! ¡Bateado! Juan Carlos, no te gustó la resolución de Gonzalo. Nada más, Gonzalo, acláranos, o sea, chiquita, en qué aspecto y qué es lo que tú esperas, qué es lo que buscas en una mujer para que tu descripción de chiquita no discrimine nada más a alguien sin que nos quede claro qué. Sí, bueno, le llevo casi nueve años a ella y... ¿Y qué tiene? ¿Las relaciones pueden funcionar aún llevándose 15? Sí, pero ella está como que siento que está muy metida en su carrera de medicina, se me hace una persona muy estudiosa, y la verdad no me gustaría también que yo, que estoy, la verdad, en otra sintonía. ¿En cuál estás tú? La de salir de fiesta y así. Sí, pero siento que no haríamos clic. ¿Qué quieres tú? ¿Alguien que no estudie, que no se dedique tanto a la escuela? No, 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 bueno, pero alguien que compartamos lo mismo, que ya haya terminado su carrera, que esté viendo... Desde un principio le hubieras dado, entonces le hubieras dicho que no. Entonces no tienes claro lo que quieres o qué, Gonzalo. Pero se me... Porque tú sabías que estaba estudiando y se dijo que estaba estudiando medicina aquí. Y sabía también la edad que tenía. Sí, claro, sí, sabía su edad, sabía que estaba estudiando medicina, pero aún así se me hizo una persona muy interesante y quise darle la oportunidad de conocer a alguien nuevo también. Y en la cita reafirmaste que era interesante, que era madura, que era inteligente y que tenía muchas cosas positivas. Sí, pero mejor ahora que más adelante que pudiera ser más difícil. Pues mejor ahora pon atención a lo que quieres, Gonzalo. Así es, tengan más cuidado cuando decidan estar en la cita, ¿no? Andrea, bueno, me la pasé muy bien. Más que nada quiero dar las gracias a Gonzalo y a ustedes como producción. Fueron muy atentos conmigo y bueno, eso se valora muchísimo. Y nosotros te valoramos a ti, Andrea, porque pues bueno, ya formas parte de las bateadas y a lo mejor el día que vengas tienes la oportunidad de quedarte a buscar el amor. Ya veremos qué es lo que sucede. ¿Te gustaría? No lo sé. No sabes por qué. Mira, debe haber mucha gente en casita que debe estar muy interesada en una chica de tu edad con todos tus atributos. Gracias. Andrea, te lleva mucho tiempo estudiar para tu carrera porque la carrera de medicina es muy pesada, pero aún así se dio el tiempo de venir a un portal porque ya sí quiere encontrar el amor. Sí, yo sé. Claro, pero a todo hay tiempo, solo hay que saber administrarlo. Claro. Exactamente. ¡Merechita! Bien dicho. Eh, bebé, yo creo que aquí Gonzalo pone su carita de bueno y bondadoso y en realidad está todo aquí malo, sus intenciones siempre han sido malas, pero se cubre con su carita de, ay, soy bueno y perdóname y no sé qué, o sea, vienes aquí a jugar un poquito. Pero dime por qué. Ay, por favor, Dani, si tú te tardaste dos años en encontrar el amor aquí. No, no sé si. ¿Qué te importa? Yo llevo dos semanas nada más, dame chance. Tuve novia, tuve novia, si me engañaron. Bueno. ¡No fui la engañada! Si no, si no ya tuvieron casada con Oski. A mí también me engañaron. Ajá, exacto, o sea. ¿Qué pasó, Oski? No, señor, no pasó eso. Oski. No, yo creo que Gonzalo es un buen chavo, a ver, o sea, también está aquí buscando el amor. Sabemos de antemano que Gonzalo sí viene a eso, ya le salió dos veces y en la segunda se tardó una semana en encontrar el amor. Entonces yo creo que está hablando desde el corazón. Bien mejor decirle que no. Otra semana, otra semana en la que quizá, quizá y logres conquistar a Mariana, ¿no? ¿Ah? ¡Ay! Lo dejo sobre la mesa, ¿verdad? Bueno, Andréa es bateada. Vamos, mi querida Andréita hermosa. Gracias. 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 Gracias.